Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Pues la ministra de Educación anunció la construcción del plan de trabajo para los próximos 10 años en el país. Lanzamos la construcción de este plan de escenal, tenemos cuatro fases en el plan, esta primera es la encuesta, el sueño de cada niño, de cada joven, de cada profe, de cada padre de familia. Bueno, y es que los colombianos también podremos participar en la construcción de esta política ingresando a la página web del Ministerio Máximo hasta el 31 de agosto. Tenemos, gracias a la Universidad Nacional y a nuestro Centro de Innovación Educativa, un equipo humano también en el Centro de Atención Virtual, pedagógico, que está atendiendo y que está monitoreando permanentemente todo lo que las personas, los ciudadanos colombianos, están votando en la plataforma y en las diferentes redes sociales que hemos habilitado. Y finalizadas las cuatro fases de este proceso de construcción, el Plan Nacional de Escenal de Educación será publicado a los colombianos en diciembre de 2016. Desde Bogotá, informó Paula Osorio.